ok vamos a ver que nos da vamos sombrerito 5 dólares el juego vamos a ver que caigan cotorros cotorros ok vamos a ver ok hay ya un cotorro vamos vamos más cotorritos dos cotorros ahí ya vamos vamos caigan más cotorritos cotorritos tres cotorros vamos vamos ahora si cuatro cotorros ok vamos vamos uno más ok 5 cotorros a ver que nos da ya está listo el pirulais ya allá el pirulais va a soltar los billetes vamos vamos pirulais rompe esa puerta vamos 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 ¡Suscríbete! Ok, nos dio 427 Mira nomás Vamos a dejar correr un poquito el video Ok, nos dio 422 Muy bueno Ok, voy a jugar así Vamos, ok Ok, vamos Esperemos que se calienten Ok, tienen que caer 6 cascos o 13 guetas Ok, nomás les voy a grabar 6 minutos o 7 Porque estoy muy cansado con la mano Estoy sosteniendo con la mano Ok, vamos Ok, voy a jugar ya 5 dólares Ok, vamos a dejar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Namá va a dar $80 dólares por año! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!